Buenas noches, hoy 3 de junio del año 2022, son las 12 y 25 minutos de la madrugada, quiero divertirme en este video analizando sobre el resultado de la final de la Champions League que se jugó en París recientemente, ahora en el mes de mayo creo que, y quiero hacer un breve análisis de según mi punto de parecer como aficionado, no como un profesional que maneja estadística, maneja números y cosas así, pero quiero hacer un breve análisis de este emocionante final que para mí fue milagrosa, extraordinaria, increíble lo que sucedió en el campo, en el terreno, en el campo de batalla. Para mí Liverpool, el equipo inglés de Liverpool atacó mucho más las 9 tajadas milagrosas que hizo Portuá, el arquero del Real Madrid, así lo expresa, y el equipo blanco, el equipo merengue con dos o tres llegadas a lo sumo, dos llegadas que pusieron en peligro el contragolpe al arquero del Liverpool, logran el gol con una tremenda combinación, mantuvieron mucho la pelota, pero es que en verdad para mí esto es histórico como Salah, mano a mano, el atacante del Liverpool, mano a mano con el arquero Portuá, no pudo concretar, llegar al gol, en varias oportunidades donde el arquero del Real Madrid quedaba prácticamente quedaba prácticamente en el aire, con los dos pies en el aire, volando, volando como un cóndor, como un águila, y milagrosamente también vi una parada donde le dio en el brazo, pero de manera milagrosa, y los ataques, 9 tajadas, yo creo que eso no se ve desde hace muchos años, no creo de que el técnico del Madrid, Ancelotti, haya armado un juego donde iban a bombardear por todos lados al arquero del Real Madrid para ganar el título, para mí el Liverpool fue el mejor equipo, atacó más, tuvo el mayor desgaste, pero así son las cosas del fútbol, así son las cosas del fútbol, no creo en un juego de aguante así, donde el arquero tenga que andar estirándose, donde pudo haber pasado cualquier cosa milagrosa ahí, en esos milagros pudo haber pasado cualquier cosa, donde se le pudo haber pasado el balón entre las piernas, de pronto el brazo no le dio, el reflejo, debieron combinar más que individualidades el Liverpool, debieron combinar entre dos, tres atacantes, pasándose la bola para desorientar al arquero madridista, fueron demasiadas individuales, tal vez ahí es donde estuvo la falla, y donde perdieron la copa, pero para mí el mejor fue el Liverpool, se llevó la 14 orejona, el Real Madrid, muchos dicen de que el juego de defensa, el juego del bloque, es el mejor, pero yo me di cuenta de que ante la presión del Liverpool, la defensa del Madrid, mermaba y venían los disparos hacia el arco de Porto A, del Real Madrid, pero tenía yo mucho tiempo, muchos años, creo que desde el año 87, no sé, no se le daba una situación similar, no sé qué año realmente, no me recuerdo bien el arquero, pero este arquero del Madrid-Portuá, año 2022, demostró, bajo presión, de los 90 minutos, ser el mejor arquero del mundo, el mejor arquero del mundo, no digo de todos los tiempos, por respeto, respeto, a grandes figuras como Oliver Kahn, y como aquel arquero Goicochea, de famosos parapenales de Argentina, en Italia 90, o tenemos el líder Chivalier, el paraguayo, pero Porto A, en este momento, 2022, nueve atajadas, bajo presión, respondiendo al momento, no le pasaron el balón por un costado, no se lo pasaron entre las piernas, no hicieron combinación de equipos, que tenían que llegar como dos, tres atacantes, y pasa el atacante que está libre de marca, y el arco es muy demasiado grande, y creo que también hubo golpes en el travesaño, también, realmente eso fue un milagro, pareciera que hubiera estado destinado el equipo de Real Madrid a ganar su 14, con su agua de división, creo que vienen derrotando en varias finales a Liverpool, pero, mi respeto al equipo inglés, mi respeto a Salah, hicieron todo lo humanamente posible, esas cosas pasan en el fútbol, que tú presionas, presionas, pero te faltó jugadas de laboratorio, jugadas de combinación, así como lo hizo Alemania contra Brasil, en la final de, o una semifinal, creo que, del Mundial de Brasil del 2014, que se combinaban los jugadores, una belleza espléndida, se hacían esos pases laterales, atacaban las puntas, a centro la olla, y cosas así, hacia el centro, hacia el área, varios alemanes marcaban gol a Brasil, una defensa degastada, nerviosa, y, si hubiera hecho gol en Liverpool, y hubiera empatado a uno, el juego, en verdad, se hubiera puesto muy emocionante, en donde, hubiera obligado al Real Madrid, a salir de la cueva, y atacar, no solamente de contragolpes, sino de buscar la victoria, como debe ser, yo estaba ligando un gol del Liverpool, para que el juego se pusiera más dinámico, más emocionante, más emotivo, realmente, no se dio, pero no importa, ya, la vida continúa, habrá nuevas oportunidades, y bueno, vuelvo y repito, Ancelotti, vas a armar un juego, un sistema, donde a tu arquero le van a meter balonazos por el aire, por rastrero, por lo costado, travesaño, no, es un milagro impresionante, impresionante, vuelvo y repito, yo soy un aficionado, como cada uno de muchos que pueden estar viendo este video, lo vi en televisión, me sentí motivado, me encanta el deporte, me gusta el espíritu de lucha, del deporte, veo todos los deportes habidos y por haber, me atraen bastante, y bueno, y espero que este video haya sido de provecho, de su agrado, si quieres compartir algo, un comentario, si quieres corregirme en algo, si quieres hacer un aporte, si quieres acompañarme en los comentarios, en el like, o suscribirte al canal, bienvenido seas, les habló Ernesto Rondón, Dios los bendiga a todos, se les quiere mucho, se los bendigo, en el nombre de Jesús, amén, Ernesto Rondón, 3 de junio, a las 12 y 34 am.